Buenas noches y bienvenidos a Bogotá, a la Bogotá nocturna. Estamos en el Café Cinema, uno de los lugares que nos está descubriendo nuestra amiga Isis, como tantos otros tan lindos en esta ciudad. Es la cámara ahora mismo. Sí, habíamos cambiado a cámara por la cámara. Estamos entre pókers, Club Colombia, todo cervezas de acá, bien, bien ricas. Y bueno, contarles un poquito que hoy hemos tomado una buseta, nos hemos ido de la gran urbe a dos horas y nos hemos internado entre montañas y lagos en Guatavita. Los resultados son lo que esperábamos porque entre semana las cosas aquí están mucho más calmadas. Así que hemos visitado el pueblecito, muy lindo, pero no hemos podido llegar hasta la laguna de Guatavita. Y nos han timado la hora de comer. Por primera vez desde que estamos en Colombia nos hemos sentido timados. En vez de 8.000 pesos por el menú nos han cobrado 23 o 24.000 pesos. Así que bueno, no todo puede ser bonito y lindo en todo viaje. Existe de estas cosas al extranjero. Pero bueno, aún así lo hemos pasado muy bien y ahora nos espera una muy buena noche por delante. Y nada, es nuestra última noche aquí. Mañana nos vemos en Barcelona. Un pasado mañana. Muchas horas de vuelo. Saludos.